Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos de aquí preparados, con el jueguito puesto y todo listo para continuar salvando Irule. Así que, a ver, eh... Tengo que ir a donde esta runa roja, así que... Qué mala pinta tiene ahí el castillo, eh... Vale, pues vamos a seguir por este sendero de aquí. Ayer hicimos lo del hada, así que guay. A ver, voy a escalar por aquí, más que nada para no ir por el mismo sitio. Lo fue ayer. Uy, ¿y eso? Ese puentecillo. ¿Qué es esto? Ah, es verdad, ya tengo cuatro. Puedo bajar un momento a la diosa a rezar y que me dé otro corazón. ¿Esto qué es? ¿Me puedo meter aquí? ¿Me meto aquí y qué? ¿Qué tal, Luis? ¿Por qué solo pasas a saludar, hombre? Déjalo ahí puesto. No pasa nada. Compañero. Aquí está el pueblo. Vamos a recoger un par de secitas, así también puedo cocinar hoy otro poquito. Gracias, Luis, por ese like. Compañero. A ver, algo más por aquí. Pues nada. Tengo que ir a trabajar. Ah, pues nada, compañero. Dale duro. Ya como estoy sin trabajo, pues no tengo que hacerlo. Subir ahí arriba tampoco sería nada raro. Vale, voy a rezar a la diosa que me dé algo más. Yo creo que voy a pedir otro corazón. Símbolos de valía, más corazones. Corazón. Te confederé en las canelas. Vale. Vale, ya tengo cinco corazones, así que genial. Puedo cocinar algo más. Venga, vamos a cocinar. A ver qué queda de esta hora. Ya sé, manzanas a la mantequilla. Manzanas y manteca de cabra. Y dónde consigo yo manteca de cabra. A ver, en la tienda de esto hay... ¿Dónde hay la comida? Aquí. Hay manteca de cabra aquí. Huevos. Manteca de cabra. No es caro, así que me voy a llevar cinco. Y ya está. Ábrete. A ver. Venga, yo tengo... Ayer Sara me dijo una receta de manteca de cabra, tío. Pero... Hoy no está por aquí. Así que... Vale. Curan dos corazones. Tampoco curan mucho. ¿Eh? ¿Carne de caza? Yo creo que tengo. Ya tengo carne de caza. Ya tengo carne de caza. Ha quedado genial. la miel... Toma, llévate un poquito... Esta es mucho pide, me cago nomás. Ya sé... A la miel... Oh... Creo que me he comido la miel... No sé si tengo, eh... Creo que me la comí. Ah, pues si que tengo. Pues le voy a dar a la A hasta que... no sé. Este sabor lo recuerdo. Esto sí que recupera, ¿eh? Y la 4 también, ¿verdad? Y la 4. Vamos a ver, si tengo aquí... no, si no se para. Y tengo lo que tengo. Ah, va a descansar. Vale, vamos a... Las flores se pueden cocinar, me dijeron. Que se pueden vender más caras. Salteado de monta... Sigiloso, oye, ojito. Pues voy a cocinar todo esto. A ver qué me sale. Hola, Valentín. Sigiloso 10 minutos. Ojito, es bastante, ¿eh? Voy a... Voy a hacerlo otra vez. Pues aquí estamos, acabo de empezar, nada, hace... 5 o 10 minutos, no sé. Tampoco ha llevado mucho. Pulvo... Pulvo... Robusto. Si mezclo esto con esto... Y el arroz... Pues así. A ver qué sale. Vale. Perfecta. Sí, hoy lo único sí que en hora y media, más o menos, sí que se despiertan a mi niño. Tengo que cortar, que se tiene que conectar mi querida señora. Vale. A ver... Tengo aquí más flores... No tengo por qué llenar los 5, ¿verdad? Los 5 huecos. Vamos a ver... A ver si puedo cocinar. A ver qué me dan estas... Tengo un poquito de tiempo, ¿cómo estás? Pues... Bastante bien, compañero. Oye, oye, oye... 6 minutitos... Vale, bastante guay. Vamos a cocinar... Las zanahorias. Se puede... Sin llenar los 5. Sí, lo acabo de ver. Gracias. Saltea de montaña raudo... Vamos a cocinar también... Sí... A ver, porque... No tengo puesto que vaya con delay ni nada, pero... Se pone automáticamente. Ya no es cosa mía. Los 5... A ver cuánto me dan los 5... No sé si me dará 5 lomos, ¿no? Rocheta. Quizás demasiada vida para lo que yo tengo, pero bueno. Qué bastante guay. Me da... Vaya salteadas picantes. Me da solo un corazón. Vale. Pero bueno. Vamos a cocinar los plátanos. Frutas pochadas recias. Vale, guay. No sé si. Vamos a... Sigiloso. Con esto. Y ya está. Y una setita ígnea. Venga. Pescado a la parrilla, a ver, vamos a cocinar esto, ingredientes, ah, ya lo sabía, sí, 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 eso lo sé, gracias Valentín, a ver, briosa, vivaz, coger, vamos a coger esto con esto, con manzanita, a ver qué sale, 10 corazones, tío, la leche, la leche, a ver, caracol vivaz, con caracol sigiloso y una alita, porque no tengo más caracoles, no, vale, ahí va, no, tienes tres hadas, si consigues cinco, cocina, a ver si las, déjalas, que si consigo cinco, que las cocine, ok, por ahora no, me puedo pasar ahora por la fuente, a ver si encuentro algo, nada más, a ver qué me sale, así y un coco, venga, ¿qué pasa con las cinco juntas? cogemos, esto es un coco normal, con esto, vamos a echarle un poco de manteca y un huevo de ave, a ver que sale así, no, solo, no, sale una gata, camina sospechosa, bueno, vámonos, no sé por qué he cambiado de arma, pero lo he cambiado, habrá, no, no hay aquí más, manzanitas, bueno, me teletransporto que es mucho más rápido, ahí está, no lo, se espera, se lo tienen. te da bijágra, ándale turturum, turrum, túlrum, turrum, turrum... Acai, acai, No veo por aquí más hadas Aquí no tengo materiales Así que me da igual Y dije que iba a ir por arriba Pues voy a escalar esto de aquí Mierda Uy, voy a llegar justito A ver, me han recomendado Que coja siempre corazones Al principio Que Que con las restricciones Que hay base Se suele hacer todo Entonces que tampoco es extremadamente necesario El coger resistencia Que con la resistencia que hay de base Se puede Se puede hacer todo Por eso lo estoy haciendo Y yo soy muy petardo Es mejor tener corazones Estas no se rompen No Muy mal Muy mal Pues me dijeron Me dijeron eso No sabes lo que Se siente volar 10 horas Descansar ahí Alguna sorpresita me encontraré No veo Ningún monstruo Hay un señorito Espero que no Me ataque Tío Descansamos hasta mañana Y ya está ¿Has oído otra canción? Me llamo Harlach Y viajo por el mundo Para conocerme a mí mismo Pretendía llegar a la región De los Zora Pero me he perdido Estaba a punto de abandonar He oído Una voz que venía Desde la Torre del Norte Pero cruzar a la otra orilla del río No era tarea sencilla Dime dónde está la torre Y usarás una torre enorme Al otro lado del río A ver dónde está el río Intenta cruzarlo a nado Es una locura Pero llegar a la orilla norte Los sensatos que caminas Al este Y le des un rodeo a la isla Vale No Vale Ya veo la torre Vale Mueven de una Muchas gracias Junior ¿Cómo estás compañero? Fuck Sota segilosa Carne de caza ¿Esta resistirá más de un flechazo? No Trufa vivaz Mira Esto es nuevo Vuelvo al cantautor No quiero volver Al cantautor Y aquí ¿Y aquí qué? Bueno Tengo carne de sobra Cocino bastantes recetas Tengo bastantes De esto ¿Qué tal estás Junior? Tío ¿Cuánto tiempo? Aquí es el río No seré capaz ¿No? De cruzarlo Volando Volando desde aquí Me queda demasiado lejos Creo yo Es que tampoco veo bien Vamos a intentarlo Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? Sí Yo creo que llego Descanso ahí Y ahora subo Descanso Y ahora subo Tampoco es muy alto Aunque estos Pedazos de cuernos Tío De cuernos De Huesos Dicen mucho No empieces a pitar Tío Si subo por este árbol ¿Me puedo montar ahí? A ver Puedo seguir subiendo Un poquito más No, no, no No, no Anda coño Se ha ido por ahí Pues Vamos a coger esto Y ese de ahí ¿Qué? Una flechita Para ver si se anima Joder No le doy No, no, no Pensé que ya había acabado Con él Tío A ver Una de estas Una de estas Una de estas Y ya está Me como Una setita Venga ¿Me los como? Tío ¿Y su arma? ¿Dónde quedó? Injusticia Tío Ahí está Su espada De soldado Aquí no hay nada Tengo que seguir subiendo Un baúl sin más Un arquito de Zora Pues nada Este se me va a romper Pero Prefiero descartar este Si eso se me rompe Cuando esté aquí Pues ya lo recupero Si no Da igual Vale Muerto Muchas gracias Emanuel Gracias por ese like Compañero ¿Qué tal estás? A ver Voy a subir Aquí Digo No se sube Muy buenas Compañero ¿Cómo lo llevas? Buah Aquí no hay nada Esas piedras Las puedo romper Vale No parece Que haya Nada a la vista Así Más que esos De ahí No llego Ni de broma No Ni de cerca Y estoy gastando Demasiadas flechas Me parece A mí Y Subir con lluvia Va a estar complicado Debo atacar a ese Eso es un Zora Ok Ah Que me ataca No 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 Ostras Le tenía que haber atacado Antes No tengo más pestilente Comida sospechosa Nos tomamos otra de estas Y listo No, tío Ah, que me oscuro ya Eh... Se me ha roto Pues aquí Pues este ¿Por qué no le doy? Solo le puedo dar con flechas No, tío Fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchas gracias, Julio No, tío No, fuck Ezequiel, muchas gracias A ver ¿Qué me puedo tomar? Estos son más cinco Pero no quiero un más cinco Esto Más raudo Y esto, venga Fuck ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué no le ha hecho Cetro de hielo? Cetro de hielo Esto, nada Había algo por aquí ¿No? ¿Qué coñazo de tío? Flechas de madera Me vienen muy bien recuperarlas Una alita Luego voy ahí ¿Eso me ataca? Al final el ojo ¿Qué coñazo de tío? ¿Qué coñazo de tío? ¿No es mal que le doy? ¿Qué coñazo de tío? ¿Qué coñazo de tío? A ver Esto me estoy desviando Yo quiero subir a esto y al final me entretengo Son complicados, esos te dejan un bastón mágico Sí, muchas gracias César Puedes ir al coliseo y tendrás muchas armas Hola Manuel y hola César Muchas gracias por la ayuda César A ver Vamos a subir aquí, voy a volar ya hasta ahí Será lloviendo, será mucho más fácil Ese va, no, me da igual ¿Me han atacado? ¿Qué ha sido eso? Estaba leyendo el chat Y no veis lo que me pasó Hola Proite, ¿cómo estás compañero? Muchas gracias Proite por ese follow ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis vosotros también en cuarentena? Yo estoy en España y estamos en cuarentena Estamos aquí encerrados No, mierda, le he liado Acá no está recuperado Acá en Colombia no hay ni estudio Sí, sé que en Colombia estáis bastante mal Sí, tengo conocidos en Colombia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pararnos aquí Nos recuperamos Y ya subimos ¿Esta es ya la última tirada? No, me da a mí que no A ver, lo de estas torres, tío Tenían que haber puesto Otra manera de Otra manera de subir No me fastidies Que digan lo que quieran Pero a mí me parece un rollo He subido sin recuperar todo A ver si llego Deberían tener un ascensor o algo Sí, el lado de la piedra abajo Y que te suba en un ascensor Como en los santuarios Algo así Uno Veo dos santuarios Que podría llegar Volando desde aquí Yo creo No teniendo información del entorno Perfecto Yo creo que tengo que volver Anda, mira Otro santuario ahí al fondo Y otra torre ahí al fondo Es enorme esta zona Es que hay un mogollón de mar Un Zora Ah, qué susto Me llamo Grube Soy miembro de la zona Zora Salto a la vista Estator es un viajero ¿Puedes decirme qué haces para ti? ¿Y tú qué? Y Andres, qué directo Veo que te gustaría ir al grano Vale, estoy ayudando al príncipe Sidón a encontrar a un iliano Me había quedado dormido Me había quedado dormido y me despertó un ruido horrible y una especie de terremoto Y sin comerlo ni beberlo me voy encima de esta torre Por más que intento no consigo bajar, está demasiado alta Así no habrá forma de que el príncipe me oiga Ay, pero tú ¿Acaso no eres iliano? Estoy de suerte Vamos allá Píncipe Sidón He encontrado a uno Aquí mismo No se da por aludido Toda la situación Tal vez debería dejarme caer al río Así podría volver a donde está Entonces esto Ni hablar Demasiada altura No quiero terminar mis días así Sin lograr ¿Qué tal? Voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe Sigue tú adelante mientras tanto Vale Vamos a dejar marcado este de aquí A este voy a ir ahora Y vi otro Hay otro aquí Y hay otro más Pero desde aquí no Voy a marcar No vamos a marcar Jo, es que estoy rodeado, eh De santuarios ¿Dónde estamos? Ahí Ah, eso es una torre Y eso parece La cabeza de un dragón Vale Yo creo que me voy a ir a los santuarios Me vendrán bien Por aquí hay alguno Por aquí no veo ninguno Hay una torre y otro allá arriba Vale Creo que voy a ir Como ese de ahí lo tengo marcado Voy a ir a este de aquí abajo A ese de ahí Y a ese de ahí Aunque aquí abajo Hay una chocita Y tengo que ir al punto rojo Es decir, voy a ir en dirección contraria Bueno Y aquí hay bichejos Rábano vivaz Sete de irule A ver ¿Qué me dice? No me han presentado Que despistada Soy de la tribu Tan Lord Fel Sabes Me te imaginas La razón por aquí Tenemos órdenes del príncipe En el puente Vale Deberé ir al puente Vale Pero primero Vamos a hacer Esto de aquí Así ya me queda hecho Deberías ir Por Barruta Creo que Te da la misión Vale ¿Y dónde está La ruta? A ver Esto es Lucha de estas Tendré nivel Para vencer a este Lo intento una vez Nada más Nada más Porque Si veo que no le daño mucho Lo dejo Porque ya me ha pasado con otro Que intentaba En la anterior región Este tiene escudo Ya empezamos Ya empezamos Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Este le daño No es suficiente ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces eso, tío? Deja que te dé un nostoro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aquí me protejo? ¿Aquí me protejo? ¿Aquí me protejo? ...no, no, no. ¿Aquí me protejo? ¡Esto es lo que te pierdo! ¿Aquí me protejo? ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Escudo, escudo! ¡Equí va! ¡Eh, venga ya! ¡Levanta! ¡Tío! ¿Me estás tomando el pelo? Sé que tengo... Sé que tengo que devolvérselo, pero... Pero sí. ¡Tío! Estoy tratando de devolver el golpe. ¡No tengo escudo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo escudo! ¡Reintentamos! A ver... La Virgen María, siempre me pasa igual. Vamos a curarnos ese... Corazoncito. Aunque me curo uno solo. No tengo escudo. ¡Antonio! Qué lento. Bueno, voy a necesitar los escudos después, claro. Fuuuck. Joder, macho. Qué manía de confundirme. No, tío. Su madre. Venga, tomar vientos. Tenía que haberlo hecho antes así, tío. Por tratar de defenderme más, al final la lío. La espada esta es una mierda, pero tengo cosas peores. No voy a quitar ya el lacha este. Este tiene 20. No me acuerdo, ¿ves? Tiene 20. ¿Y esto qué? Cetro mágico que genera ráfagas sólidas. No se considera apto para el combate cuerpo a cuerpo. Vale, pues ya me dirás tú. Y me he puesto lo de defensa para nada. Bueno, de algo me habrá servido. Gracias, André, que no me había dado cuenta, tío. Arco de caballero. Vamos a quitar esto. descartamos. Ah, vale, que no... Tenía hueco. No hay problema. Nada, ¿veis? Otro símbolo de varía. Vale. Vamos a saltarlo ya. No hay que ser pesados. Sensor 6K plus. A ver si mejor es capaz de detectar los objetos. Vale. Entonces, ¿qué decís? ¿Voy a por el otro este? ¿O voy a la misión de esto? Yo creo que voy a ir a por el otro santuario. Desde aquí... Igual puedo hasta ir volando, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver qué me dice este. Eze. Garan. Cada vez vienen menos turistas, ofocante y fea. Vale. Voy a ir a por el otro santuario. Ve mejor por la misión. ¿Tú crees, tío? Sin querer me agacho. Muchas veces me pongo nervioso y presiono demasiado y me agacho. Venga, voy a intentar un santuario más y si no, pues... voy para allá. ¿Vale? ¿Dónde estaba el santuario? Ahí está el que acabo de hacer. Ah, está ahí. Y el otro ahí. Voy a ir a por este. Son tres espectadores, dos no hablan. Porque uno creo que me considera mi espectador, ¿eh? Eh, pero ahí te. Creo que me considera a mí un espectador. Muchas gracias, Alberto. Gracias por ese like. Hostia, ¿y este bicharraco dormido aquí? No, no, no quiero enfrentarme a él. Ni de broma me enfrento a él. Gracias, David. Gracias por ese like. No jodas, tío. Se rompen demasiado rápido mientras que a mí las... las cestas. Gracias, perro. Es que me dejaba. Es ese... Un cuernito. Otro más, tío. Con flechas. ¿Y esto qué? ¿Qué tal, Alberto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck. ¿Qué haces? Pero enfócame. Tío, no puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. No me enfoque bien cuando le estoy dando a proteger. No sé cuál es el último punto de guardado, ah, cuando aterricé ahí yo creo, con el gigantón. No, pues es aquí. Vale, pues me voy a ir con los Zora. Definitivamente... Al puente este, mira, ¿no? Cago en la mar. Mira, los bicharracos aquí. ¿Están dormidos o qué? Yo ya me paso el Zelda y mi primer guardián me mató como 20 veces. Cuando le coges el truco son fáciles. Ya, si el otro día, ayer, se lo fue. Maté a uno. Pero... Puedes correr en círculos y romperle las piernas. ¡Estoy arriba! ¡Qué mal! Por volar. Oye, tú eres Siliano, ¿verdad? Escucha bien lo que tengo que decirte. ¡Eh! 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 ¡Disculpa! ¡Pero qué modales los míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 Es un gran nombre, ya lo creo. ¡Qué raro jurearía haberlo oído antes! En fin, la verdad es que es un nombre geniaco. Tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote. Solo hay que fijarse en tus movimientos y en el aura que despide tu figura para entender que no eres alguien corriente. Apuesto a que eres un poderoso guerrero iliano. Así es. ¡Hmmm! ¡Venga! El precio de las áreas es distinguir a alguien fuera de lo corriente cuando lo veo. ¡Sí! ¡Excelente! Justo lo que llevaba buscando tanto tiempo. Alguien rebosante de brillo como tú, Link. La región de los Zoros está amenazada por continuas lluvias torrenciales que provoca ruta en la bestia divina del agua. ¿Necesito la ayuda de alguien con tus habilidades? Con este favor está bien. ¡Ja, ja, ja! Gracias por el consejo, Luis. Y gracias ayer por la donación, tío. Con las estrellitas. Me alegra ver que no me había equivocado al juzgarte. Contigo hay esperanza para nuestra región. Ve hacia allí cuanto antes, ok. Sigue el camino sin desplegarte de él y alcanzarás la región. Ok. Tampoco es posible nadar arriba, así que la ruta no te será... ¡Joder, macho! Más adelante te toparás con monstruos que se sirven de la electricidad para atacar. No dejes pasar como si nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta misión es un poco larga pero fácil. Vale. Quiero darte una cosa... Para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional. Vale. Se... Otorga bastante resistencia frente a la electricidad. ¿Me lo he hecho o qué? ¿Qué dices, Luis? ¿Qué dices, Proiter? Muchas gracias, Guillermo. ¿Cómo estás? Eh, 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 eh... Pero seguro que tú lo sacarás partido. Voy a avisar a los compañeros que están buscando ayuda en otras acciones. Es posible hacia la nuestra, amigo. Vale. Y se pira. Vale, pues nada. Tengo que seguir el sendero. Como me dijo. Epa, epa, epa. Estaba pendiente del del río y no me había dado cuenta de este. Tío, se me rompen las espadas en menos de nada, eh. Ojo, eh. Óy, macho. Este me va a dejar sin vida, ¿o qué? Tío. Pero aquí me están atacando dos. ¿Qué tal lecto? Me está tocando ya la moral, ¿eh? Y no le he dado. La Virgen María, tío. Me da igual el vigorizante. A ver, ¿qué neta me ha dado esto de 200? Hemos recibido el sendero... Rama de árbol, no quiero rama de árbol, tío. Espada de viajero... Esto fuera. Nada. La espada de viajero que me da... 14. Espada de soldado... No, la espada de viajero son 5. Voy a poner esta. No quiero. Pesao, macho. Flecha de madera. Cuando la termines, te dan el problema de la bestia. Joder, qué malo. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No... no se la devuelvo, pensé que se la devolvía. Joder, que potencia estos. Tengo que seguir el camino, vale. Vale, tengo que cruzar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hey! Está... que no me muestro por cualquier... Los zoros te necesitamos. Venga. Venga, venga tío. ¿Qué me atacasteis de cuenta? Arquero de viajero... Me voy a curar así eso, ¿no? Un poquito. Joder, es que me da rabia gastar estos que me dan tanto. ¿Las piedras estas me sirven para algo? Cuando lo termines te dan poder de la bestia, ¿quieres que te lo diga? ¿No? Eh... ¿Pero qué quieres decirme? ¿Qué poder me dan? ¿O qué? A ver... A ver... Yo he visto algo de... De este juego. Normalmente no me acuerdo, porque fue cuando salió, que aún no tenía la Switch y tal. Pero me... Me interesaba. Yo voy a por aquí que me salto. Va. Y hay otro más ahí arriba, pero... Oh, boomerang. A ver... A ver... Vamos a quitar... Esta mierdecilla. Escudos... ¿Qué tal voy de escudos? Este se me va a romper, así que descartamos. Y cojo este. Pescado... Asado... A ver... Vamos a seguir el sendero. A ver... Vamos a seguir el sendero. A ver... Vamos a seguir el sendero. ¿Qué tal estás? ¿Te sabes el truco de... De correr sin gastar estamina? No. No me lo sé. Si me lo dices, te lo agradezco. Eh... ¿Y esto de aquí? ¿A cortar? ¿O qué? Vale... Vale... Eso se quema... Pero... Eh... Silvia... Silvia mientras... Tres... Pero ahí qué... Wer... Esto es lo que me estaban... adviriendo... Es el de este. ¿Dónde me atacan, tío? Vamos a tomarnos el electro ¿Dónde está? Aquí Flecha eléctrica Lo que me golpea es brutal A ver Si me equipo... No, es que creo que me van a hacer falta más adelante Es que he hecho por cientos No, 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 no Coge, coge Tío, ¿por qué me dan desde ahí? A ver, vamos a ver qué arco tengo Vamos a ponerme este ¿No? Le daré No, Diego Tengo este que está a punto de romperse Pues cojo uno de los suyos Y eso que me he tomado La resistencia, ¿eh? De electricidad ¿Dónde está? Y solo tengo una de estas Porque ellos sí tienen... Muerto Y con una de bomba le mataré Espero En serio no le hace nada Exacto Pero tienes que presionar El botón rápido muchas veces Mientras corres Porque la flecha al impactar La cosa de metal En el suelo Se expande Y por eso te toca Silvia, corres menos Dicen por aquí Proite ¿Qué me daba? ¿Qué tengo que tirar? Arco de soldado, vale Arco de soldado Pues me quito este A ver, ¿qué más? Yo quiero flechitas, tío Tío, ¿por qué apenas han dejado flechas por aquí? Los tipos estos Más arcos No quiero más arcos Ahí están Flechas de madera, ¿sabes? Me da igual que sean de madera Que sean de lo que sean Hay una artillita por ahí Guardando No me he dejado nada, ¿no? ¿Qué tal, Rodri? A ver No quiero descender Si puedo evitarlo A ver ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Qué? Vale El sendero me lleva hasta ahí Así que puedo cruzar por aquí Las lobillitas Venga, hasta mañana Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Y a los que os habéis suscrito Bueno, darle a follow Se agradece Vamos a poner esto ¿Y esta qué? ¿Si la tiro? Va, paso Era por hacer un poco el tonto Ah, vale Que me vienen más rojitas por aquí ¿Tengo que usar el paralizador aquí o algo? Yo no quería esto Pero vale La resistencia De esto Esta roca tiene un color raro por algo, ¿no? Pues no Vale Vale El paralizador puede ser de ahora No Me resbalo por ahí El metal Y vamos a ponernos Y esto se va a poner interesante, ¿verdad? Puedo quitar La barra esta ¿Me la recomendáis? Bueno Puede estar bien Nah, estas no Esta es la hojita esa de mierda Pero esta de aquí Sí que puede ser interesante, ¿no? ¿Qué harás hoy? Pues estoy yendo a donde los Zora La verdad Esta es la descarga Y ya está Cojo esta Y lista ¿Y esta de aquí qué? Por el rey y tal Primera parte de la región Zora Es una región tradicionalmente conocida Por la pureza Abundancia de sus manantiales de agua Esta riqueza natural Se debe a las constantes lluvias Que han bañado la región Desde Desde tiempos remotos Fue precisamente La búsqueda de agua Lo que trajo a este lugar La tribu de los Zora Pues mira que bien Fascinados por el entorno Hace más de 10.000 años Vale Conformaron una estructura Vale Los conocimientos adquiridos Empezaron a transmitir Una generación a otra Una vez Y a la vez En el resto de Yirule También pasaron A conocernos Por nuestra destreza Al trabajar la piedra Ok Que quiero cambiar esto A ver Se me va A romper Tío Sirve para los jefes Ok Turututun Me voy a poner este escudo Y me voy a poner Este arma Y esto Lo voy a cambiar Por las bombas Y ahora que me voy a enfrentar Para esos Pues mejor Tío No me doy cuenta De la vida que tenía No me doy cuenta De la vida que tenía Cuando aparezco Claro Aparezco con menos vida A ver Equipamos esto Equipamos esto Y me tomo Una manzanita Dos manzanitas Mira Voy a usar esto Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Este arma es una mierda! Vamos a hacer limpieza Descartar Y descartar Listo lo visto No puedo Listo lo visto, me quito esto Y me cojo este ¿Por qué sus flechas no son...? No son eléctricas, cuando las recojo Buah, este es la polla, ¿no? ¿Por aquí hay algo? No 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 Semilla de loto rauda Anda que no Se han inventado aquí cosas ni nada De espécimes De verduritas y todo esto Si voy por arriba me lo ahorro Pero claro, ahora mismo no podré Escalar Se está lloviendo Supongo que también lo hacen Un poco para que sigas el sendero Yo me lo he tratado de evitar Lo máximo posible Ah, que lento Esto que Lo siento amigo Pretendo cazarte ¿Qué arco estoy usando? El mejor por ahora No voy a poner Voy a ponerme este otro Con algún arco O algún tal El boomerang no lo encontré Yo creo que lo debí de tirar arriba abajo Ah, que mal Bueno, vamos a seguir el sendero Por lo que me lo indicaban No, tío Estos pesados No, 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 no Venga Venga, centro eléctrico Pues este porque lo he atacado rápido No ha sido tan coñazo Como el otro Escudo de madera Pero este escudito Tiene pinta de mierdongo Una carpa recia Una carpa recia Vale Vamos a quitar este Y cogemos este Mejor Sí, 18 Aquí hay algo más No hay nada Solo Tío, me queda mucho Me queda un largo camino Y si me salto un poquito ¿Puedo? O no debo Esto me... Hola, lucial Apren... Aprense... Un visitante inesperado Nos habían transcurrido Unos cien años Desde que el rey Dorfant se proclama Monarca de la tribu de Tal Un guardián extraviado Atravesó la meseta Tratatai Logró entrar El soldado mecánico Empezó a arrasar Vale Logró desenfrenarlo Decidió arriesgar su propia vida Y se plantó Enfrente al guardián Dispuesto a aniquilarlo Con una fuerza descomunal Levantó la máquina Y la arrojó Por un desfiladero Debido al impacto Que sufrió Tras la caída El guardián dejó De estar operativo Los súbditos Alabaron El valor De su monarca Y desde ese día Eh... Recibió su confianza Y respeto Hacia él Vale A día de hoy Todavía puede verse En la frente del monarca Un... Una gran cicatriz De Tal Los ador Vale Sigo el camino Compañero Si no lo pagas No puedes Aquí hay algo que... No, tío No hay ni una setita Vamos a ver Aquí unas flores Al menos Un rábano Si recordáis algo que haya No da Bueno No sé si... Si yo puedo configurar eso Por 100 un mensaje Ah, el emoticono 480 Vamos a ver Bah... Bah Vale Vale Termino esto una baja por aquí así que ya lo cazaré y que se escapa fuck tío la espada ya se me va a romper la he usado contra dos tíos es vergonzoso la lanza de mierda que buscas en los zoras sí pero me recomendaron que siguiese esto vale aquí puedo leer un poquito más de historia a ver apéndice 2 historia de los zoras reforma el centurión trueno atemorizó a la gente de los alrededores hasta que un valiente iliano venció a la bestia y volvió la paz a la región la capucha zora que lleva puesta en la lucha se encuentra ahora al norte junto a las ruinas del lago T y es la forma de rendir homenaje al lero el link pero se puede leer un poquillo sí el juego no empecé la semana pasada el viernes pasado o el sábado pasado empecé el juego así que por eso me veis que todavía estoy buscando los zoras no empecé hace nada a ver vamos a guardar que en un rato me tengo que ir el ray gracias gracias por ti compañero región de los zoras este es uno de los tal felicidades ok y en la que vi que tenía como una cabeza debe ser otro de estos bravo sabía que vendrías link se viene un recuerdo creo tengo que sacar una foto o algo bienvenido a la región de los zora acompáñame te presentaré al rey no vale ok muchas gracias fast no todavía no tengo la expansión si me termina de molar el juego tiene pinta de que así que hago sigo recto no no eso es tendría que haberlo con la presentación de una falgra soy la secretaria de la familia real eeeh siento su curiosidad por la estatua un poco la verdad Elogiar alguna vez fuera tal No, es que lucharon en aquella época Te lo recomiendo, en historia te renta mucho Mira, aquí está otra vez este tío ¿Dónde tengo que ir? A la parte de arriba Un cangrejo Vale, pero siento que tenía que haber ido por otro lado El rey es el más gordo de la historia Vale, voy a guardar porque si se alarga mucho Es el más gordo de la historia Al santuario No, 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 porque me tengo que ir Termino esto y me voy Que se tiene que poner aquí mi querido Tú debes de ser el Liliano Has hecho venir a Sidon Muchas gracias, Lucial Espero verte por aquí mañana Todos los días a las 2 del mediodía de España Estoy aquí en directo tratando de pasarme este juego ¿Eso objeto? ¡Eso objeto! ¡Uuuh! Gracias Luis Leon Gracias por esas estrellitas 250 estrellitas Muchísimas gracias Será posible Ahora que me fijo bien en tu aspecto Estoy convencido de que eres Eres Link El elegido Iliano ¿Acaso no me recuerdas? Ese era Link Con razón me sonaba mucho tu nombre Menuda coincidencia El elegido en carne y hueso Esto es todo un acontecimiento sin duda ¿Cuántos recuerdos han pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi? Tenía entendido que habías caído Pero me alegra comprobar de que todavía has ido ¿Cuántas horas has hecho? Hoy he hecho una hora y tres cuartos y cuarenta y cinco minutos Una hora y cuarenta y cinco minutos No es posible durmiendo Eso explicaría ¿Por qué no me recuerdas? Apuesto que al menos recordarás a Mifa, mi hija ¿No es así? Mifa La que... Ta 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 Ambos erais inseparables y ahora ni siquiera las recuerdas Observa bien este lugar, Link Ni siquiera su esfinge te aviva la memoria Ah, dices... En total al juego Pues habré echado... Debo de llevar como unas diez horas, algo así Se me ocurre una forma de intentar despertar tus recuerdos Me pregunto si funcionará Padre, no creo que sea de mucha ayuda seguir hablando de mi hermana Link parece un tanto conjuntito Mmm... En efecto, lleva razón Yo más Porque me compré todas las expansiones Eh... ¿Cuántas expansiones hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Y qué aportan? Aunque antes de nada me gustaría felicitar a mi hijo Por haber traído a un elegido sin ser consciente de ello Eh... Reconozco que lo suyo tiene méritos Y que estoy seguro de que ha sufrido mucho Debo pedirte que escuches... Lo que tengo que decirte Mmm... Braslink Nuestra región Se halla en grave peligro al desaparecer... Eh... Debido a la bestia divina... Barruta... Será muy claro No podemos resolver este problema sin ayuda externa Dime, estarías dispuesto a colaborar... Un momento... No precipitéis, majestad Pedirle ayuda a... Aoniliano Me hierve la sangre solo de pensarlo Muzon, no empieces Deberías disculparte, Muzon Link solo ha venido a nuestra región porque yo se lo pedí No hay forma de que pare de llover Y la ayuda de un niliano puede ser nuestra única opción Además... Ya hemos hablado sobre esto... Pensaba que habíamos alcanzado un acuerdo De acuerdo Mmm... Sí... Os lo pongo Por supuesto... Al fin y al cabo, Link es un elegido Pero... Entiendo que... No... Permitirá... Que nuestra región acabe... Un segundo... Que no sé si lo tengo por aquí... No, no... Es sólo... Nuestra región... Me temo que... Eh... De seguir así... Todiruble será arrollado por las aguas Eh... Ta ta ta... A ver... Reviews... No... Pues pensé que lo tenía, pero no... Es que... Me habéis olvidado, Majestad... No podemos confiar en los xilianos... Mira... Mi código de Nintendo Switch... Aquí os lo dejo... Os lo dejo en el chat, ¿vale? Eh... Hey... Hace... Cien años... Se valieron de una tecnología ancestral... Para convertir... Y duelen lo que es ahora... Y por si fuese poco... Pero si es Zelda la que está aquí, compañero... También son culpables... De que la princesa Miffa ya no esté entre nosotros... Qué cerdo, tío... Echándonos en cara a eso... Turuturum... Turum... Ah... El Link... Presta mucha atención... Ruta... Es la bestia divina del agua... Posee la capacidad de generar agua incesantemente... Recientemente ha empezado a lanzar chorros hacia arriba... Y como resultado... Llueve de forma constante... Para los zorros no existe diferencia entre el agua y el aire... Así que a simple vista no parece problemático... No... Eh... Pero el embalse oriental está a punto de anegarse... Desbordarse... Vale, que me tengo que ir, tío... Le tengo que dar rápido río abajo... Y ahí empieza... Pues si se lia ahora... Rayos... La bestia divina... Aúlla de nuevo... Ahí tenéis en el chat mi código, vale... Vale... Tengo que luchar contra esto... Vale... Tengo que luchar contra esto... Hasta luego, Rodri... Todavía... Tengo que cortar pero... Cuando... Pueda... Esta es muy fácil... Claro, para ti que ya te lo has pasado... Jejeje... Esa es Barruta, la bestia divina del agua... ¿Esperas hasta el recuerdo? Eh... Si puedo, sí... No sé cuánto se va... A alargar esto... Dicho mecanismo... Emplean la electricidad... Para controlar el torrente de agua... Que genera la bestia... No obstante... Ya no fluye electricidad... A través de ellos... Y por eso el agua... Mana sin control... Hace poco... Sigun... Quien posee una... Gran resistencia a la corriente... Le dio a uno con una flecha eléctrica... Al hacerlo consiguió... Frenar levemente el flujo del agua... Pero dado que somos una tribu acuática... La electricidad supone... Una grave amenaza para nosotros... Por si fuera poco... Lo de los Sigun... Fue sólo una solución temporal... El... El torrente ya ha recuperado... Toda... Su potencia inicial... Por eso fui en busca de un Eliano... Para que pudiese ayudarnos... Eh... Si... Sólo es un poco lenta... De pensar... En la de los Ones... Necesitarás mucha resistencia... El frío... Vale... Pero de aquí a que llegue ahí... Queremos que pongas en marcha... Los mecanismos... Con las flechas eléctricas... Obviamente yo te ayudaré... Juntos podremos frenar... A la ruta... A ruta... ¿Cómo? Y dice... Que ha salido todo el labo de Zelda... Y... ¿Qué quieres? Acceder... Al interior... De la bestia divina... Para aplacarla... Eso quiere decir... Que la princesa sigue... En el castillo... No doy crédito... No doy crédito... Durante todo este tiempo... Estaba viva... Ya nada puede hacer al respecto... De lo que ocurrió hace cien años... Pero si logramos recuperar el control... A... Quizá ayudemos a contener al Ganon... Hola Joan... ¿Cómo estás compañero? Eh... No sabía que esas eran tus intenciones... Link... Te echaré... Una aleta... Vale... Magnífico... Link... Veo que compartimos... Joder tío... ¿Esto no termina? Armadura Zora... Vale... Eh... Si le llevas puestas las prendas... Podrás acceder por las cascadas... Como si fueses un Zora... Trátala con mucho mimo... Majestad... Vais a regalar la armadura... Deja... Coño... La princesa Mipha fabricó... Con sus propias aletas... Es incalculable... Eh... Puede que este joven sea un elegido... Pero... Que yo sepa... No iba a casarse con la princesa... No deberíamos dársela... A ver... Pesado... Puedo... Irme... No me deja tío... No me deja... Eh... Comprenderás cuanto significa la princesa para el... En realidad mi hija siempre fue un símbolo para toda la gente de la región... Perdimos... Durante el cataclismo... Por eso Mufun... Ha acabado odiando a los indianos... Y sus coserías... Joder... Macho... Que pesado... Eh... Y después... A la del desierto... Vete a hacer la misión secundaria... Para conseguir el casco... Para los rayos... No, no... Yo prefiero que me ayudéis... Así voy más a tiro fijo... Yo lo agradezco... Solo que cuando... Vaya... Vaya por esa... Porque... Claramente... Ahora mismo... No me... Cuando llegue el momento no me acordaré... Aún tengo que pasarme esta... Eh... Tengo que ir... Que se tiene que conectar mi querida señora... Vale... Chicos... Eh... Millones y millones de gracias por estar aquí... Gracias por... A Luis... Por esas estrellitas... Se agradecen el alma... Y... Y nada... Chicos... Espero que una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y a más a vuestros enemigos... Espero que os cuente en el siguiente directo... Todos los días a las 2 del mediodía... Aquí en mi canal de Twitch... O en mi canal de Facebook... Eh... Como estoy... Espero que... Veros por aquí más veces... Y que me... Que me ayudéis... Que no son spoilers... Que para mí... Me resulta ayuda... Que ya... Me vi este juego en vídeos de Youtube... Viendo The Symphony... Y algún otro más... No lo he seguido al 100%... Porque en su momento... Me iba a comprar la Nintendo Switch... Y tal... He tardado 3 años en comprarme el juego... Pero bueno... Se agradece muchísimo que estéis aquí... Espero veros mañana... A las 2 del mediodía... De la... De la... De la región de España... Gracias... De la región... De la región... De la región...